Salimos todos con las nejas en busca de gatas No hay que roncar porque olemos a plata Vas a la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas Todos los maleantes hacen a Willy Las motores de colores como el pelo de Billy Tú es original, mami, tú es de panini Nos llevamos a la más linda como Krillin Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Ya brillábamos desde que estábamos abajo Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos cuajos Si ellas no están perreos, nosotros damos fajo Las manos en la pared y la cara pa' abajo A toda mi gata se les marca el gistro pegadito Estoy en lo oscuro, se pasa más rico Pa' en medicina como en Puerto Rico Si yo fuera loca serían drogadictos Las neas buscando satas Perreando las cosas estalla No es sicaria, pero me mata ¿Qué calibre el de esa muchacha? Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El brilloteo, el fumeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo No es m CDs con estos gatos que les gusta el perreo Antes de los gatos que les gusta el maleanteo ¿Qué singale? Eh-oh 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 Eh Eh-oh Eh-oh